¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A usted también a su hermana la despidieron? La despidieron a ella hace un año, siete meses, injustamente. Se llevó a cabo el juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y salió favorable. Hay que resaltar que el señor Rigoberto es de Sinaloa. Todo este problema se está dando en Sinaloa, señor Garbalda. Mal momento, Rigoberto, porque ahora con tanto alboroto del tema maestros, tu caso debe estar más atrasado en expedientes y en archivos que para qué te cuento. ¿No? Sí, así es, efectivamente. Mal momento para tener el pleito y tener que hacer ese pleito ahora. Qué lento. No le sueltan el dinero definitivamente. No salen. Mi hermana tiene un año, siete meses sin sueldo y su servidor seis meses. Y justamente... Me decía que de su hermana ya salió un dictamen. Salió el laudo favorable, precisamente se llevó... Ellos promovieron un amparo a la Secretaría de Educación Pública, que hasta la fecha, eso se fue a partir del 4 de diciembre, y hasta la fecha no han resuelto en el Tribunal Colegiado del 12º Circuito en materia de trabajo, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. ¿Se ampararon? Se ampararon, pero ya lleva ocho meses, precisamente, y no han resuelto absolutamente nada hasta la fecha. Es el motivo por el cual nosotros nos trasladamos hasta acá, hasta la Ciudad de México. No, hombre. Pues al ver que no había solución allá en el Estado, pues nos venimos acá, y sobre todo con ustedes. Pues mira, qué gusto saludarte, qué bueno que te hiciste la escapada hasta acá, Rigoberto. Pero recordarle a la gente allá en Sinaloa, tenemos en Azteca, Sinaloa, tenemos en Hermosillo, a una quien corresponda que te pueda atender también, ¿eh? Sí, gracias. Si se da la vuelta, qué bueno, qué gusto saludarlos. Y déjanos preguntar, déjame hacer algunas preguntitas por ahí. ¿Por qué no finiquitar un caso donde tu pensión ya se acabó, listo, y hacerla tan larga y cardíaca? Samia. Señor, muy buenas tardes. Como estás, también te encargo, ¿no, mi Samia? Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Lo vemos ahorita. Francisco Gautomo Frías Castro, secretario de Educación Pública allá en Sinaloa, pedirle el apoyo. Claro que sí. ¿Esto tiene que ver con el sindicato, este, Rigoberto? ¿Entra por sindicato o entra por directo a la SEP de allá o cómo? Entra a la SEP. Ah, ok. Entonces, sí, vamos por ahí. Ya, ya la oficina de don Emilio Chauffet, chamón. ¿Sí? ¿Te encargo? Cómo no, señor, con mucho gusto lo vemos. Aguántame, Rigo, porque a lo mejor necesitamos alguna información. Aguántame. Sí. Gracias, Samia. Esperamos este abrazo. Aguántame. 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 Aguántame.